Soñar lo imposible, soñar, vencer al indicto rival, soñar, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, soñar, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi fin y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir y mi lema será, defender la virtud aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Con servor decidido a luchar, por lograr esa estrella fugaz, y daré por un sueño imposible, la fe, por un noble ideal.